Un grupo importante de productores se hizo presente al movimiento en la capital. Se trató de la Marcha Nacional en Apoyo al Sector Agropecuario que salió del Parque La Merced rumbo a la Asamblea Legislativa. Los organizadores son la Corporación Hortícola Nacional, la Unión de Pequeños Productores Agropecuarios Costaricenses UPA Nacional, la Unión Nacional de Productores Agropecuarios Costaricenses y la Unión de Productores Independientes y Actividades Varia Zupiab de la Zona Sur. Hoy estamos acá en la lucha del agro, con el afán de representar a la Unión de Productores Agropecuarios, de UPAAP en toda la región sur de Pérez de León, OSA, Buenos Aires y Quepos. Estamos con la idea de participar en la Marcha Nacional en Defensa del Agro. Vamos a pedirle al gobierno que vuelva los ojos a nuestro sector, que ha sido muy manipulado durante muchos gobiernos y dejado en la miseria. En este momento tenemos que pensar en una reactivación del agro, del MAC, de las políticas que nos puedan brindar mejores atenciones a todos los productores y sobre todo lo que hace la Alianza del Pacífico, que es un bloque que se viene manejando desde hace muchos años y el cual va a venir a contrastar con todo lo que es la producción nacional, donde todos los pequeños productores se van a ver muy afectados. No nos dejes caer en la sentación y líbranos del mal. Amén. Que Dios los acompañe y muchísimas gracias. Porque esto va a perjudicar a los agricultores. Sin agricultores no hay comida. Lo que hay que decirle es que es necesario que rectifiquen, que era dicho que solo los ríos no se devuelven. Es importante decir que si se tiene que devolver, no es necesario que se devuelven. No necesariamente hay que seguir por un camino equivocado. La luta de la Roja, la luta de la Alianza del Pacífico, que no aceptamos la adhesión de Costa Rica a la Alianza del Pacífico. Ya Costa Rica tiene contrato con los cuatro países y lo que se va a negociar son desgrabación de aranceles. No permitimos eso y es un mensaje que va el señor presidente de que no estamos de acuerdo con la Alianza del Pacífico. Me parece que el movimiento es un inicio de la lucha del sector agropecuario. ¿A quién está representando? Yo soy agricultor, además el sector café, el sector fútbol, es todo el mundo. Aquí estamos en el sector agropecuario. Este movimiento tuvo el apoyo del diputado de Pérez Celeón, del Partido Frente Amplio, Ariel Robles. Entre la fracción del Frente Amplio y el Partido Frente Amplio, hoy apoyamos la gran marcha del sector agropecuario, teniendo claro que este sector ha sido olvidado en los últimos 20, 30 años, que hay una agenda que se ha implementado en favor de los grandes grandotes, de los importadores, de los intermediarios que no producen ni un grano de maíz, de frijol o de arroz, y que son los que se llevan la tajada más grande del pastel. Esos sectores que hoy aquí están marchando, están marchando porque necesitan que la política, tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo, vuelva los ojos a este sector y verdaderamente incida en el sector, en favor de los sectores productivos que nos han puesto por años ese plato de comida a nuestras mesas. Es por eso que nos hemos sumado a ese apoyo, porque sabemos que este Ejecutivo, que este Gobierno, representa una continuidad de esa agenda empobrecedora de los sectores productivos que son los sectores rurales de este país. Sabemos y tenemos claro que es ahora que se levanta la voz desde las calles y también desde el Legislativo para apoyar a ese sector tan importante de nuestra economía. Los productores reclaman temas como la intención de ingresar a la Alianza del Pacífico y la Ruta del Arroz. ¡Gracias!